Tractores Milla, labrando futuro. Tu tractor center en Montialegre del Castillo, con soluciones completas para tu tractor. Gran exposición de tractores y maquinaria agrícola. Nueva, usada, en alquiler o con opción a compra. Ofrecemos más que soluciones, reparaciones. Si tu tractor está variado, te damos uno de sustitución y financiamos si necesitas comprar uno. Tractores Milla, labrando futuro. Nos encontrarás en carretera de corral rubio sin número. Montialegre del Castillo, Albacete.